Por un lado un rey conforme al corazón del Dios, pero por otro lado un rey que en lo privado y en lo particular tuvo fe en la dificultad, en términos generales, el hogar de David fue tormentoso, en términos generales la vida de David es un mentido familiar, David sufrió mucho, muchísimo, y la palabra de Dios lo enseña a los testigos. Sólo si hacemos un poco de memoria, usted sabrá que David tuvo una diferencia entre él, con una de sus esposas, cuando le arrastra el pacto, le iba a pedir un amigo, que si tú le dices que le iba saltando, cantando, iba con todo aquel grupo de personas que felices estaban, porque el pacto la gana, el arrastra el pacto de la niña, y el pacto la gana, y entonces el pacto de David le confronta y hace sentir que la actitud de él no era la actitud de un rey, y que se veía, y mal, se veía como el edículo y que él estuviera haciendo semejante el pacto. Quizás, lo que podemos ver de este pacto, es que aquella esposa de David no es compartida la alegría de él, en el 15 años para ustedes, en cuanto lo significaba el arca de Dios, aquella mujer no tenía la misma con él, y entonces como fue a dar una idea, de las tensiones que David fue de la historia del pacto, a eso se le suba, lo que la única madre era frango de sus hijos, también tuvo varios, o al menos, se le hicieron 20 de ellos, y contaron los hijos que tuvo por las concubinas, y sin costar a las hijas, no solo los varones, pero uno de ellos, que llevaba a su nombre, y usted lo sabe, se enamoró de una poética que era de ella hermana de David, hija de David. Y David lo dice, que ese hijo de David pidió los, a su propia hermana, y David la daba de cuenta, y dice que él se lo jose, y que sus dos se lo jose, por la actitud que había hecho su hijo. Habló de los primos, ellos eran los primeros de David, pero no solamente ese que era padre, sino que después de eso, nosotros sabemos como Aztalón, que era el otro hijo de David, cobró de tanta, porque Aztalón, que era el hermano de la madre, que era la muchacha que había gobernado a mi hijo. Ellos lo refieren, buscan a otras personas, y luego los tres quieren matarlo, es decir, un hermano mató a otro hermano. Y dice la palabra que es de la misma manera, David funcionó justamente con sus hijos, aquella tragedia que había disfrutado en las familias regales. Más adelante, se habla de otro de los hijos de David, que llamaba la economía. Y que la Biblia también, que dice que había disfrutado en sus padres vitales, el trono a David. Este mismo, hasta hoy, con el paso de los hijos, también hizo un parque de todas las fuerzas que hoy hemos tenido. Es decir, ser de la fe. En verdad, el hogar de David fue sumamente complicado. En verdad, el hogar de David tuvo un cincín de situaciones. Y que quizás vale la pena pensar cuánto de nosotros hoy en la mañana pudiéramos estar, quizás no a la misma, pero por lo menos en situaciones complicadas como los dos también. Porque este es un pasaje, y lo vamos a seguir diciendo, donde la vida es preta sin dolor a sus hijos. Cuántas situaciones pudiéramos hoy nosotros enfrentar, hermanos, por causa de los hijos, esposos y esposos, las situaciones económicas, como digo, puede haber muchas. ¿Qué cosas, hermanos, pudieran ser las que hoy los amantes, los amantes, los amantes? ¿Qué cosas? ¿Qué situaciones pudiéramos estar peleando en nuestro capítulo, en el capítulo número 15? Se habla de Asadón, decidió pisar el trono a David, y entonces arregló un grupo de personas. No, aun cuando hay que decirle, muchos de ellos ni siquiera sabían lo que estaban pensando Asadón, pero había otro grupo de personas, que eran personas de confianza de David. Entonces comienzan a gritar y a decir, Asadón reina sobre ellos a él. Y entonces se hace el complot, se desarrolla aquel levantamiento para poner o hacer Asadón reina. Pero era la Virgen que estaba reina. Y el capítulo 15-20, que entonces la Virgen levantó, agarró a sus hijos, agarró a sus esposas, se fue con todos sus principales, personeros, consejeros, y se fue, salió de Jerusalén, y la palabra dice que se fue llorando, ella con la cabeza, con mierda, con los pies, salió de Jerusalén, en el capítulo 30, en el capítulo 15. Y esa actitud de la Virgen, fue una actitud para no confrontar a su propio hijo, de que desde todas las pasiones que la Virgen había padecido, ahora tiene que salir de su propio palacio, y para poderse aceptar, y poderse confrontar a su hijo. Entonces mejor eso se va. Los soldados, los confinciales, le dijeron que entraron a David, que despegada, que le dijeron frente, que estaban dispuestos a detener esta ocupación de sus hijos, por supuesto, que era una manera que iba hacia el padre, pero David lo que hizo confrontar a su hijo. Por eso mejor decirte que lo que nunca pase, iba al rumbo, al monte de los sonidos, o sea que era el corazón de la que iba llorando. ¿Cómo dicen que estas expresiones, estas imágenes, con los pies descansos, con las cabezas cubiertas, que son imágenes de dolor, de tristeza, de un corazón abatido? De un alma angustiada, derrotada, con los ejemplos del mar. Eso era lo que David estaba experimentando, pero no lo estaba viviendo. Por causa de sus enemigos, no eran los ministerios, no eran otras naciones, de que habían ingerido un sonido para el reino de abrigar a sus propios hijos. Y en eso hacía mucho más doloroso eso que el corazón de la gente cualquiera, asustándolo. En verdad era una persona inconsciente. No había sabido valorar la detención que venía de tener un padre como la gente. En verdad, hasta dónde parecen a muchos jóvenes de nuestro tiempo, que no son capaces de valorar y entender el tesoro que sus padres significan. Por supuesto que no hay una persona que sea perfecta. Por supuesto que los padres de los muertos van a levantar de esta disciplina. Quizás no sea de la grado de muchos hijos, pero es parte de la bendición. Es mejor tener a un padre que sea perfecta de disciplina. Es mejor tener a un padre, a una madre que se preocupa de estar pendiente de uno, a tener padres que verdaderamente abandonan a sus hijos. Pues David era un padre, hasta cierto punto preocupado por sus hijos. Pero al final no es capaz de reconocer esto. No es capaz de ver a su padre como que el rey que Dios había recogido, que el asunto se puso en el trono porque el hijo fue Dios quien lo recogió. Habló de aquí por siempre que la bendición es que significaba que antes del palacio tenía todas las comodidades, de que todos los justos vivía a lo grande. Si era un príncipe en el marén, pero eso no le bastaba. Sentía que se quería amar. Y esa actitud y ese corazón perverso, pecaminoso, hizo entonces que no quiera ir a mí, a un padre con respeto y al mí a mí, sino a un viejo de él, que ya era tiempo que mañana, de reglado para que San Gregorio pudiera administrar los asuntos del reino. Por eso, hermanos, espantáneamente, tristemente, en nuestros hogares hay desagrados de muchachos desde ahorita, que no logran valorar lo que tienen, lo que poseen, que no se percatan del esfuerzo, de la dedicación de la estrella, que el dolor que sus padres tienen en los secretos, y que ellos que lo más ocultos sufren, y sientan cómo van a hacer para sacar delante a sus hijos, pero esos, como digo, no son capaces de detener muy parecidos a los que de nada regresan a los pequeños y a este muchacho del mismo pródigo, que empezaba a hacernos, a hacernos que el padre lo condujera, a hacernos que su padre reforzara, a hacernos que su padre le dijera cómo tenía decidido conducir, y eso se dice, ya no más, yo necesito libertad, es el que no es que acabe, y dice el padre, dame lo que tiene que corresponde a la herencia. Y después se conoce la palabra que es hoy. Así, hermanos, con más malos. Ahora, pero viene el archivo, que es lo que se indica en la Escritura, el pasaje, todos los que nos lo tenemos, hace que David se fue a una ciudad llamada Ramajalín, y en esa ciudad él se quedó ahí, y allí organiza su ejército, y entonces a los que han ido a lo hacen tres grupos, si ponen a tres personas al frente, y después de que David a estar ahí, a estar ahí pendiente, para recibir las noticias, porque Áfalo, su propio hijo, se estaba desdivido, no solamente a la mitad del reino, sino hasta las últimas consecuencias, y después de que las últimas consecuencias, hasta no, no podía reinar, mientras se saliera de su camino. Entonces la última consecuencias, era quitarse la vida a su propio padre. Esta es la última consecuencias. Es decir, hasta no dejar la respuesta, a matar a su propio padre, con tres generadores de él, de Jesucristo. Pero a creer a usted, lo que David ha expresado, que aquí podemos aprender, es que David es una misión, que para Coal, que era, que se dice ya en el capítulo 19, porque Coal lo confronta, por la relación que David tiene, porque Coal lo entendía, en el corazón de David, en el medio que estaba pasando. Lo que sucede es que, lo primero que la diga, es que le diga a estos generadores, si usted lo entraba a combatir con tu alquil, entonces le dice, tráquenlo, benignamente, tráquenlo con amor, no lo vayan a tratar duro, tráquenlo, háganlo por amor a mí, así lo digan, allá va a ser capítulo 18, en el versículo 5, en los ritmos, pero esta de las órdenes, que la Virgen está, a sus generadores, es por favor, si vas a pelear contra mi hijo, tráquenlo bien, tráquenlo benignamente, háganlo por amor a mí, cuídelo. En otras palabras, no lo vayan a matar a su hogar, en el camino, hablando a Dios, de un muchacho que, le desviaba la fuerza a su propio padre, rapido, tomando esa actitud, ante un muchacho que, en verdad, daba evidencia, para que el muerto es muerto, y no muerto, como el rato, sino por causa del delgado del corazón, como la consecuencia. Pero la Virgen está, ¿no? Venimos así, detrás de nosotros. Y luego, entonces, la palabra, lo sigue diciendo, a mi señor de la ciudad. Dice que vamos a ver un pasillo, donde estaban arriba las puertas, de la cadaya, y a la parte de esas puertas, estaba el cuarto, donde la Virgen estaba pegando, el cuarto, y estaba la puerta abajo cerrado, el cuarto de toda la ciudad, pendiente, de lo que podían acontecer, cuando de repente, el alabario ya le dejó un día, a un hombre que tiene, y se le entre para alguien, y viene solo. Y ahí, cuando oye las palabras, dicen que sale a él, pone la justicia, porque viene solo. Y de repente, de la tarde le diga a otro, que venía más allá. Y dice, veo a otro, que está aquí, sigue corriendo, y viene solo, y el siguiente corre, y le menciona el nombre, y entonces lo viene y dice, ah, si es un lato, entonces trae, bueno, lo siga, porque él es el nombre de quien. Ahora, vean, cuando aquellos sigan, donde la Virgen, la Virgen, preguntan, ¿y cómo le está haciendo? Y la Virgen dice, y el código de la Paloma, es a mí. Oye, por favor, que no son las palabras. Vean lo que la Virgen y dice, lo que intentan que le hagan a mí, y el código de la Paloma, es a mí. Así nos llevaban dos chichas de la guerra. Y la Virgen, lo lógico era preguntar, cómo estaba la guerra. lo que voy a decir es que ¿cómo hay combate? ¿cómo están las cosas? ¿pacias a esto? ¿hay por ello los soldados de alcalón? ¿se le hicieron? ¿hablidos? cuéntenme, ven el poder de sanación de las estrategias militares y ustedes saben, pero la gente no pregunta nada de eso, y lo mismo le pregunta a la otra persona, no todos los invaderos si usted no está en causa en el versículo 29, en el versículo 22 lo mismo hace los mismos lo primero que ha habido pregunta, no es cuántos elegidos quedaban mirados desde suelo, lo primero que ha habido preguntando es que aquellos han salido muriendo en desvalidado lo primero que ha habido pregunta es si el pobre alcalón está haciendo hermano, pues así por eso también por eso tanto queremos decir el que me da un rojo pero los parámetros generalmente muy humanos pues con una cintura y expresa el David está preguntando por su hijo alcalón el que había sido que era asesino el que le quería pintar el frente el que va a preguntar sobre la tierra o alcalón de él y cuando aquello se le cuenta pues el Señor es todo el valor de decir pero entre puntos que él dice y él dice aquí seamos en vivo como este joven Dios nos ha entregado en tus manos la vida y ha sido entendido ah sí la victoria es nuestra ganamos pero si ustedes me preguntan tan poco leímos que la victoria es la victoria de mi y que la victoria sí ganamos este tipo de perrito y tremendo ah aprendió la lección que Dios se activa a resolver de repente y por eso ahora yo estoy aquí celebrando para decir Señor si quieres tú podrás de justicia yo le hablaba que hacemos este milito pero ahora ya está muerto ahora te regalas tranquilo y todo estas no fueron las palabras de la victoria lo que haces en el versículo 32 es un profundo lament cuando le dice que está lo que está abierto y que el enemigo se va a recoger de joven entonces él comienza a llorar en alta voz y a decir hijo mío hijo mío a su capítulo cinco veces se le pide la palabra hijo mío en el versículo 33 y tres veces es más allá en el versículo cuatro si no se le da en el siguiente capítulo y es que decir así hijo mío hijo mío a su capítulo y se le da hermanos ante aquella realidad y ante aquel hijo terrible tremendo y irreverente la actitud de la vida una actitud extraña como digo una actitud de un verdadero padre de un padre que ama de manera condicional de un padre que entiende que la justicia no la va a explicar él sino que Dios mismo se encargar pero él tenía la obligación moral étnica de poder amar a su hijo hasta el final por eso voy a la expresión hijo mío que la gente fue el marido de la vida que era asimado pero era asimido era el único malcriado pero era asimido era el único sergo pero era asimido era el único que no cometieron todos los errores pero era asimido era el único que fracasó pero era asimido era el único que tuvo que morir la espiritual a los hijos por andar asimiendo que lo trabado en una rapa y ahí lo mataron era asimido con todos los desechos que pedía era asimido y la gente no podía decir que no lo conozco y le daba la noticia matamos a su hijo hasta los choceros y morir no por eso es la actitud de la vida es ejemplar para aquellos que experimentamos en la vida con hijos así gloria a Dios por aquellos hogares por aquellos matrimonios que pusimos en una de venta que tienen gloria a Dios por aquellos hijos que han sabido honrando y contentos a sus padres gloria a Dios por aquellos hijos que han conducido en el temor de Dios gloria a Dios por ellos que bueno pero que aquellos que están lejos que se apartan que se apartan tienen derechos de abandonarnos será que por causa de que no llenan nuestras expectativas dejamos la dignidad y dejamos a respirar lo peor porque no llegan o nos han frustrado nos han reforzado porque nuestros sueños no se cumplieron y entonces por eso decimos yo tengo ir yo curado no lo veo como ir yo amenaza no la verdad como ir no 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 esa persona no hay que ver a que un libro ya está diciendo que esa persona que la ama no me interesa es niña que es una mujer y por eso se desagradó entonces ya perdió a su mamá perdió a su papá esa es nuestra reacción normal como seres humanos pero lo que a palabra de Dios nos estende es otra cosa lo que decir tú no lo puedes decir y podemos recopar el plato que mencionamos el hijo propio usted no sabe cuando el hijo nos puede haber captado todo regresó va no sé el otro tiempo quizás me van a quizás ver quizás años pero el tiempo que el padre descubrió un hijo que el corazón de su padre cambiaba el padre siempre lo siguió amando por eso cuando los días el bebé corre y sale y le encuentra y te abraza y es que el muchacho hasta le ha aprendido desde hoy las palabras que le iba a decir y le hizo la inexplicación y le permitió cantar las palabras que llevaba y le dijo sí marítate tú eres mismo tú estabas perdido pero ahora tenemos incontrol desde el espacio que le dio en el interior y le dijo nada sobre el mismo crees que no lo hemos dado bien y es cierto y ha tenido tu castigo tu disciplina y es consecuencia pero no soy tu padre que voy a amar y el bebé y el bebé y el bebé mandó a bailar y le cambió la ropa de sus amigos porque era su hijo y el bebé la esperanza y la muerte, y las palabras que sabían son las dos, hijo mío, hijo mío, hijo mío, hijo mío, hasta lo hijo mío, y acañando el amor de la vida hacia su hijo rebelde, terrible, que viste, oh cuánto tu hubiese querido porque vivió en tu lugar. Él tiene bien en mi corazón que vivió en tu Cristo, cuando yo reflexionaba en esta palabra, pensaba en mi padre, que yo tengo un hijo, que hoy no soy consciente para muchas cosas, o procura en mi amor, y le recordaré con a mi padre, y yo no pude hablar de Jesús, nunca lo sabía. Y mi padre le dijo, conoció, supo desde los lados del teléfono, y le dice, no, hijo, tranquilo, yo sé este tiempo, por la ventana, por los tiempos, porque hoy no es capaz de bajar hasta que Dios vive su padre. Y cuando ya está en España, entonces tú dices, oh, mis padres de Dios, mis padres de Dios, mis padres de Dios, los padres de Dios, los padres de Dios, los padres de Dios, los padres de Dios, no es que en uno de ellos pueden amar. Me llaman en aquí. Me llaman en allá. Se permite. Porque el hijo es un hombre capaz de bajar hasta que Ordéna Hebat que aunque el Padre no vive para que expone a él, y esto lo dice que es vida. Porque hoy los padres, esperando que el Padre llegara, o tuviera una circunstancia, ¿entiendes? Lo que es pues es que la vida no va a su hijo, a su hijo no conchinar, a su hijo terrible, a la verdadera, como lo hemos dicho, aunque tanto las hijas y todos se dan otra vez. Le ponemos de ser. Pero mamá, las únicas, yo soy de ser impuesto a las, bien que me pregunte, porque el Padre no te quiere que quita la vida, pero hoy te quería dar su vida para que quede que quede al niño. Vean cómo son las cosas. Hijos, véanle, quizá con un padre, posiblemente lo sabe. Y es como una actitud así, que obvio lo que sabe, pero el amargo mismo es lo que sabe. Es muy, por amor a Dios, a Dios, no les importa lo que hay. Y yo, por ahí mismo, en los medios, una figura, quizá con los diferentes artistas, donde dice, lo que es capaz de hacer, los padres conocidos. Y el hijo, las dos figuras que están, en los otros casos, son esos libres, los neorrosos. Pero el hijo, destacada, el padre de los años 50, y entonces, el tercero, así tiene un palito en la mano. Pero la imagen, las piruetas del padre, se van cambiando en cuatro, muchos padres. Muchos padres. Y todavía tiene ese palito en la mano. El hijo, está completo, es decir, ese dinero, el monstruo negro, se lo tiene hecho para eso, para mí. Y entonces, luego abajo dice, ¿entiendes? Es significado. Y yo me quedé pensando, es decir, está claro, es decir, que el padre se está subiendo, que el padre se está quedando vacío, 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 pero con todo lo menos, que estoy quedando vacío, y de nada, todo un último que le hace falta vacío, para que el chico esté completo. Eso es lo que está haciendo vacío, y es de la expresión del chodo, profundo de la vida, y conmigo a Salón, y conmigo es que Jesús en traña, le apagaba cuando a Salón no, el amor de un padre, a Jesús y a Jesús, y conmigo es que Jesús, a Jesús, y el amor de un padre, y debe pensar lo mismo, exactamente lo mismo, es lo que hizo el Señor con Dios. Y bueno, nosotros, la verdad, nosotros no queremos nada de Él, nosotros viendo a Dios como nuestro enemigo Marcel nos persigue para amarnos para darnos todo para recogarnos para mostrar y debilarnos porque el amor es el Dios más allá de nuestra comprensión y de nuestra voz es donde Dios trasciende nosotros unimos y el amor es para nosotros nosotros le decimos no y en mi vestido te amo y nosotros le decimos te recato y en mi vestido no te recato nosotros le decimos no que vamos a tener nada de ti y en mi expresión a preguntar como nos ha ido nosotros vivimos esta mañana de su comemorada muerte de Jesús es el que está inventando de la voz de Dios para nosotros de la voz de Dios de la voz de Dios a la iglesia y hasta su propio hijo su único hijo su único hijo lo entregó lo dejó lo abandonó lo hizo parte y por eso que se van a ir a tus hijos desesperados madre si quieres pasan bien esta copa desesperados en los cielos en la eternidad un gran espectáculo terrible los millones de ángeles poniéndose la mirada a la eternidad para ver que hacía pero si no nada lo dejó y quizás y yo no sé todo es una imaginación de mi mente pero quizás como viento desde los cielos a su hijo morir desgastados vivían las lágrimas del padre de la mano por eso que no lo dejó por eso que no lo dejó porque no lo dejó porque no lo dejó es que nos amaba tanto a todos los dos que nos dejó tanto y por eso que no lo dejó con Dios 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 la única manera que no lo dejó si no se siente ni único ni con cuidado pero como Dios sufrí está eterno la misma que hoy el día no lo dejó pero no lo dejó pero no lo dejó el día de hoy el día de hoy que no lo dejó y ahora está enfrentado a la vida a la vida de la vida ¡Amén! y esta es la fecha que se produce en la vida del feco ahora está nuestro Cristo a la vida de Dios y nosotros aquí necesitamos alabando y en el trato y en el trato su nombre y en el trato 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 de Dios en el trato y en el trato y en el trato y en el trato en el trato al trato y en el trato cuando hay victoria los Jerusalén y en el trato y en el trato y la gente nacional se refiere el concubio y el hermano y el hermano se sientan Si todos nos salen a la pinta, yo no me voy a decir ya, porque yo no quiero dar una persona. Pero en este caso, la película dice que los soldados se meten con la cabeza. Con la cabeza de la cabeza. Como de los manos, aunque ellos mueren, se meten con la cabeza. Pero ellos están en la cabeza. ¿Pero por qué están en la cabeza? ¿Por qué están en la cabeza? ¿Por qué están en la cabeza? Porque sus propios hombres están en la cabeza. O sea, para cumplir la victoria, una de las cosas. Porque hay metas en la cabeza de los hombres. Y entonces, la muerte de los niños, ¿qué pasa con ellos? Y los soldados se meten con la cabeza. A penales, a penales. Si ustedes miran aquí, ¿verdad? Que también estaba traicionando a su propia gente. A su propia gente. La muerte de los niños. A tuo. Y a tu grupo, es una de las cosas que digan. Y a tu propia gente no podía esconderte ispor a su propia gente. El gran dolor que secundiva es preciso, enatro donde podrán... Según la historia, aquellos de los días, pero el perdida es tradicional, y el tradicionado, el perdido. Pero el tradicionado, el bien padre, es aquel hombre. Hombres, valores, valores, hombres, hijos, valores, padres, ángeles, 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 ángeles. Y si no saben que los dos mismos, ¿sí no? Bacuí, nós estamos en el juego, se alimentan los malos para el juego, se alimentan los malditos, y se ve a patro, y los demás patrocinamos a los niños, y los demás patrocinamos a los demás patrocinamos a los demás patrocinamos a los hijos. lo mismo es que nosotros somos. Estamos dos años con todo y otro año, pero no vuelve a pasar, y él no puede ser. Pero de repente nos vamos abajo, nos queremos nada, y después regresamos a ustedes. Seguimos juntos. ¡Amén, hermanos! ¡Amén! ¡Que Dios nos toque! ¡Puedo abenernos todos! ¡Lo tesoremos! ¡Padre, Padre! ¡Gracias! ¡Fueron los muros! ¡Fueron los muros! Ahí en la noche nos vemos padres, amados, un amor profundo, real, porque si ellos se portan mal en la vida cosecharán, y consecuencia todos creerán, pero nuestro corazón seguirá amándonos. Por eso, señores, amados, que nuestras familias están aquí reunidas, aquellos padres que han capacitado para que los hijos se recumbren. Señor, mías totales que conmuchan las dificultades de los miedos, mandándolo mejor, aun cuando no reciban a la paz. Señor, el que estaba ganada presente en tu espíritu, pueda tomar los corazones de los hijos, para que amamos conmuchan las archivosec cogente. Sonamız anocadas para otros jamás. Si no, mías 613 164 164 152 yaz 129 164 164 164 164 174 167 164 174 162 164 174 184 186 161 247 186 179 195 161 262 267 204 228 258 158 268 164 295 30 일�onende 259 2060 159 31 Nychpt. 224 191 267 264 179 174 149 278 1929 258 159 258 252 264 217 Bardzo 109 2520 259.17 Verb Late新blacos 179 268 258 209 329 31 258 448 249 279 204 203 Diciendo que queridos te los pueden avanzar, que levantan y entiendan en su corazón, que levantan y entiendan en su corazón, que levantan y entiendan en su corazón. desde el momento que están desbordados de dientes. Déjame esta mañana finalizar, pero yo voy a hacer mis preguntas. Partidos que reconoces que necesitan alejar sus vidas de la solución. ¿A quién sabe que Dios nos dio de paz? ¿Qué hace? ¿Y que les ha dado una muestra de la verdad? ¿Por qué me quita el Señor? ¿Por qué me quita el Señor? ¿Por qué me quita el Señor Jesús?